Siempre con orgullo es que vivimos aquí en este set de Radio y Televisión Española que queremos empezar a llenar de invitados, Eva. Sí, porque estamos muy solos. Claro, nos falta gente. Nos falta gente. Y lo que vamos a hacer es invitar ahora a nuestros primeros invitados. Él fue nuestro representante en la sexta edición de Eurovisión Junior. Él es Levi Díaz. ¿Qué tal? Pasa, pasa, pasa. Levi, por favor, pasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me he tratado de saludarte. Y es que ha venido con su padre, claro. Y su padre, Ángel, siéntate. Sentamos aquí los dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo el orgullo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Rodeado de diversidad. Mola muchísimo, muchísimo ambiente. Está muy guay todo. ¿Estás animado, eh? Sí, bastante. Estaba un poco así, como con miedo de ver qué... Pero no, no, estoy súper bien, tío. ¿Tienes ganas de estar abajo en lugar de aquí hablando con estas dos personas? A ver, me estás imitando, pero... Claro, es que de repente es como... Me quiero bajar. No, hablar contigo no tiene precio, así que luego ya bajaré, luego ya bajaré. Bueno, perfecto. ¿Tú, Ángel, cómo estás? Oye. Todo bien, todo bien. Genial. Es que ahí abajo no nos escuchan a ver. Bien. Levi, vamos a escuchar cómo hablabas tú en este mismo escenario del orgullo hace dos años. ¿Te parece? Vamos a escucharlo, venga. Me preguntaron sobre mi sexualidad. Y como ya sabía algunas respuestas, cómo iban a ser, respondí... Soy gay y ahorrate tus comentarios homófobos porque no me importan una mierda. Ponle tu valentía, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Fue además un chute de valentía, como bien has dicho, para seguir ayudando a más niños y niñas en mi situación y la de verdad fue un chute de energía por parte del público y fue una gran oportunidad que yo creo que aproveché bastante bien. Ángel, ¿tú estabas por allí ese día? ¿Tú estabas por allí? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento cuando lo viste ahí? Emoción, alegría, bueno, no se puede describir tampoco, pero muy bien. Oye, una de las palabras que está en el lema de este año es educación. Me gustaría que nos dijerais los dos qué importancia tiene para vosotros la educación en lo que es la normalización y la visibilidad del colectivo LGTBI. La educación es básica, no solo en el colegio, sino que empieza en las casas. Los padres tienen que ser los primeros, porque de nada sirve que en el colegio te eduquen, luego en casa escuchas barbaridades. Básico, leyes y educación. Levi. Es primordial la educación, o sea, y la base tiene que ser en casa. Si no se aprende en casa a respetar y a tolerar a los demás, pues luego fuera en la calle no vas a poder respetar. Y sí, sí, de hecho creo que se deberían crear más espacios seguros para la gente LGTBIQ+. Y para todo el mundo en general, todo el mundo debería respetar a todo el mundo. Si es que si no se hace daño a nadie, no veo problema yo de amar libremente. ¿Tú cómo crees, Levi, que se podría educar más en diversidad? O sea, desde tu punto de vista. Pues para empezar, poner más referentes, que más gente alce la voz, gente que tiene bastante alcance con seguidores en redes sociales, demás. Que la gente pueda tener un referente y que gracias a esa persona pueda como mostrarse más valiente a lo que siente y poder amar libremente. Es eso, tener un referente y también pues educar, poner películas sobre... ¿Sobre historias, no? Sí, historias. Porque siempre, siempre inspiran a los demás. Y entonces yo creo que sí, que deberían haber muchos más lugares seguros para la gente LGTBIQ+. Levi, fíjate que vamos a ir ahora otra vez a la carroza porque está Marta con alguien que ha estado hoy y ha conocido muy bien el festival de Eurovisión, no Eurovisión Junior, pero Eurovisión. O sea que vamos a ir a la carroza de Reto B, que está Marta con Nebulosa. Marta, adelante. Sí, porque de hecho es una carroza muy Eurovisión. Hay muchos artistas que han estado en el fest de Eurovisión. Ya sonado todas dos veces en esta carroza, se han convertido en un uno. Y Mark, Mary, su primer año en el orgullo. ¿Cómo está siendo vuestro orgullo este año? Está yendo todo genial. Estamos muy sorprendidos con todo y muy emocionados. Han hecho desde luego un trabajo reivindicativo con su canción. No solo para la libertad sexual de las mujeres, también para el colectivo LGTBIQ. ¿Estáis orgullosos de vuestro trabajo reivindicativo con esta canción? Totalmente, estamos muy orgullosas. Porque además creo que ha hecho una gran gabón. ¡Vamos, no, que Eurovisión! Bueno, pues vamos a seguir tejiendo más gente a quienes están la rota. Así que luego, nos doy un paso. Pues muchísimas gracias, Marta, compañera. Qué envidia no estar allí con ella, porque se está pegando una fiesta. Cada vez que conectamos con ella, va a ir degradando a lo largo de la tarde. En plan, ya con una corbata aquí. Levi, estabas hablando tú de los referentes, que es importante tener referentes. ¿Cuáles han sido tus referentes? ¿Referentes? Sí. Pues, por ejemplo, tengo uno que lo descubrí hace poco. Troyes Iván. ¡Oh, no, es caro! ¡Hombre! Lo descubrí hace muy poco, de verdad, por el Primavera, es un que se hizo en Barcelona. ¡Hombre! Pero es que me encanta, me encanta. ¿Esa persona tiene un directo y aparte las performances que tiene? El espectáculo es buenísimo, pero ves, a través de ahí inspira y es un referente para muchos jóvenes y niños de mi edad, y creo que de más edades. Pero, más que nada, no siempre he tenido referentes. Referentes han sido mis padres, que me han apoyado desde el principio, desde que yo sabía que me gustaban los hombres. Y me han apoyado siempre, desde el primer momento. Entonces, eso sí que ha sido un gran referente para mí, dejando de lado los ídolos, cantantes, artistas, etcétera. Pero también los actores de series que he visto, también de temática gay, pues van a ayudar mucho, la verdad. Bueno, Levi, vamos a volver otra vez a la calle y con Marina Rivel, porque viene, creo, otra invitada cerca que vamos a poder escuchar. Para ver, Marina, ¿de quién se trata? La verdad es que aquí estamos muy bien, estamos muy a gustito, pero nos apetecería mucho también estar ahí a pie de calle, bailando, moviéndonos, ¿no, Eva? Nos gustaría, nos gustaría, pero no puede ser. Pero no puede ser, ya que tenemos aquí a Levi, que hemos estado viendo, pues al Fijote, a Sancho Panza y todos estos que estaban hablando un poco de lo importante que es tener también un orgullo en las provincias. ¿Cómo crees, o sea, cómo crees que podríamos impulsar que todo el mundo estuviera orgulloso, independientemente de que sean de ciudad, de pueblo? Yo, sería, pues eso, que no solo sean manifestaciones importantes en la ciudad también, que se hagan por los pueblos, no sé, gente que haga que este orgullo llegue a sitios... Orgullo rural. Un orgullo rural, o sea... Carrozas, contractores. Tiene hasta buen marketing el orgullo rural, ese nombre, Orgullo Rural, tiene muy buen marketing. Estás dando una buena idea, ¿eh? Yo creo que se puede aprovechar súper bien, ¿eh? Y se podría llegar a más sitios, donde la gente está un poco más oprimida. Bueno, pues es súper importante, Levi, ha sido un placer tenerte aquí. No, el placer es mío. No, 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 eres todo un referente, sigue así, estamos súper contentos de que nos hayas hecho este huequito y no estar ahí en el orgullo dándolo todo. Muchísimas gracias, Levi. Gracias a vosotros, chicos, un placer. Y Ángel también, muchísimas gracias. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjate lo que decíamos antes de los autis, lo que decíamos de ese corazón de pluma.